¡PINCHE MUNDO! Así que, ay, o sea Si eres bueno, nos vamos a dar cuenta Eventualmente, pero no es así Que hoy vamos a ensuciar la pinche El muro de pinche comentarios De otra persona, no hagan eso, güey, me cagan Total, pinche, güey ¿Qué pasa, güey? Que estamos viendo una pinche película Pues, porno, güey Estamos pendejeados en una casa Cambiándole a la tele, güey Estamos, entre los cambios de la noche Está el Golden Channel, güey Golden Channel se caracteriza Por tener películas porno ¡Chafísima! ¡Chafísima! ¿Sabes de que el niño, a verga, me está viendo Que estoy viendo esta cochinada de porno Porque hasta vergüenza me da, con mi familia Así que, bueno, vamos a curarnos Con estas pendejadas, porque, pues, por favor Para ver porno nos vas a poner a ver eso ¿Qué ves? A ver, ¿qué ves, don porno? ¡Pues eso no! El caso es que, estamos viendo, güey Está empezando apenas la historia De la cara, la pinche, porque tiene el trama Pero bueno Estaba empezando la historia El caso es que el güey estaba a cada vez De la pinche don Juan, a cada vez seduciéndola No, baby De chingada de Uruguay ¡Pues que vamos a hacerlo, mami! ¿Y qué pasa? Pues que la vieja se pone aquí No, no, no No, ahorita no Le pone sus peros, güey Y sus motivos De que no, estás feo La tienes chiquita No sé Sus motivos ¿Y qué hace este hombre, güey? Este pinche don Juan Educado en las artes del sexo, güey Le dice Pongan atención Le dice Come on, baby Automáticamente con eso, güey La vieja Ok, va Se le encuentran Su cabrón ¡Funcionó! Apunta Come on, baby Es algo que Como chingado Lo logró Es una técnica, güey Muy útil En las películas, bueno Es que no quiero Come on, baby Va Vámonos de aquí Al botelín Puede servir para más cosas En la vida Nos pusimos a reflexionar, güey No lo podemos contratar, señor Su currículum dice Que tiene antecedentes penales Que es un drogadicto Y la chica Oh, come on, baby Hire me Oh, gracias ¿Cómo te va a contratar? ¡Contratadísimo! Come on Come on Pásale Come on, güey Ya no me digas Me seducen de sonro Fue para todo, güey Se pasó el pinche semáforo, joven A la verga Come on, güey Oh, oh, señor Tome, tome Tome Yo le doy mordida a usted Come on, baby Es una herramienta No me gustó este pinche podcast Yo te voy a decir Come on, baby Tú Ok, sí me gustó Lo admito Y me caga que te salgas de cuadro Pero come on, baby Eres un cabronazo Me gusta tu estilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!